Tres cosas que no viste en mi villano favorito Cuando Gru le quiere dar la despedida al Dr. Nefario Le dice a los Minions que truenen los 21 cañonazos Torpedo Y el Dr. Nefario dice que escuchó 22 Y si prestas atención a esa parte de la escena Efectivamente se puede escuchar que el Minion se avienta un gas Y hace una cara muy extraña en ese momento Cuando Gru recuerda que era pequeño Tocó a una niña y que todos se burlaron de él Podemos observar en el fondo Un niño que no deja que una niña se suba a la resbaladilla Y hasta le da una patada Después se acerca otro niño a quererla ayudar y consolar Cuando los Minions están haciendo una fiesta Y comiendo helado Podemos observar que hay un Minion Que ha pintado un extintor amarillo Y le ha puesto unos lentes al estilo Minion Pero luego de la nada Empieza a besar ese extintor de una forma muy desesperada ¡Gracias!